La unidad docente de deportes acuáticos de la EIDE Granmen se acoge a cerca de 100 atletas que participan en el polo acuático femenino de los Juegos Escolares Nacionales. Esta competición busca conocer el talento existente en la categoría escolar en varias provincias del país. Los Juegos Escolares es la pirámide de la alta competencia. De aquí es donde se van formando las atletas que van transitando por varias categorías. Esta es la vía que nosotros tenemos para ir dándole seguimiento a los posibles talentos para que en un momento determinado puedan integrar la selección nacional o la preselección nacional. Al mayor evento competitivo del deporte escolar asisten las provincias de Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y Granma. Las representantes del territorio sede esperan incluirse nuevamente en la discusión del título. Las aspiraciones de nuestro equipo es ir a discutir la medalla de oro, igual que el curso pasado. En la edición pasada fuimos a discutir la medalla de oro y este año vamos igual, por lo mismo. Además del polo acuático femenino escolar, la provincia es sede del Taiwondo, el Sosbol Femenino y el Triatlón, estas últimas disciplinas deportivas en la ciudad de Manzanillo. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.